Salud y cosecha Desde Máximo Paz, provincia de Santa Fe La columna semanal de Pedro Pérez Adelante Pedro Peretti, buenos días de nuevo para los oyentes que recién están entrando a la radio Buenos días Néstor y Jorge, un gusto, buenos días a todos y todas Bueno, estábamos contando el ejemplo de... Ustedes vieron que Gabriel Batistuta, que es un gran terrateniente de la República Argentina O Mañeto y Aranda, que son otros dos grandes terratenientes de la República Argentina O Carlitos Tevez, que no es terrateniente, pero tiene parques eólicos y no sé cuántas inversiones más Que son millonarios, que debían pagar el impuesto a la fortuna Se negaron a hacerlo En cambio, una cooperativa que no tenía que pagar impuestos a las grandes fortunas Donó voluntariamente, voluntariamente, 12 millones de pesos A la salud pública, fundamentalmente en aquellas pequeñas poblaciones rurales menores de 3.000 habitantes Donde está asentado alguna de sus plantas comercializadoras de granos y subproductos Este es un hecho muy importante y muy trascendente La cooperativa es dirigida por un federado auténtico De la vieja usanza De los federados que no bajan las banderas Que se llama Jorge Peteta, que reside en la localidad de Villa Eloisa, sur de Santa Fe Que tiene 3.800 habitantes Ese es el presidente de la cooperativa Es un presidente muy activo La cooperativa en este momento tiene 36.000 productores asociados 36.000 Su sede central está en Rosario Y es la cooperativa más grande de Sudamérica De primer grado La cooperativa de primer grado más grande de Sudamérica Y fue fundada por Don Ernesto Piacenza Viejo presidente de la Federación Agraria Argentina Militante del Partido Socialista de la República Argentina En el año 1936 Como una colateral de la Federación Agraria Argentina Por supuesto Peteta no tiene nada que ver con los que están en la Federación Agraria Argentina Hoy, ¿no es cierto? Eso dejémoslo bien claro Son dos líneas absolutamente distintas Peteta está en la resistencia federada Peteta está en la Federación Agraria disidente Peteta está en la Federación Agraria junto con sus bases y con su gente No es el caso del presidente de la Federación Agraria Argentina Que se ha transformado en un chepibe de la derecha política y de la sociedad rural Atribiendo íntegramente al programa de la derecha política y neoliberal de la República Argentina Esa cooperativa donó 12 millones de pesos A repartir en los centros de salud De donde está asentado Son más de 120 lugares que está asentado en todo el país En nueve provincias En homenaje A la labor que hizo la salud pública en defensa de la pandemia Fíjese qué diferencia Qué diferencia de una cooperativa con una transnacional Tomen en cuenta cómo es el universo absolutamente distinto Que no tiene nada que ver Y el compromiso que tiene con el país Y el compromiso que tiene con lo público Con lo público Que se descomprometen totalmente Estos grandes terratenientes, latifundistas y grandes empresas De la República Argentina Mire, estamos hablando de granos Esta cooperativa es una gran jugadora en el mercado de granos en la República Argentina Ha copiado casi 5 millones de toneladas de granos en Argentina Tiene casi 220 camiones propios Y tiene más de 1.600 empleados Pero es frente a lo que ha pasado en este semestre En la República Argentina Es apenas un mosquito Apenas un mosquito Ayer salieron los datos De lo que ingresaron en el primer semestre Por exportaciones agropecuarias Manchinelli y Picone Escuchen la cifra A ver 20.100 millones de dólares ingresaron al país En el último semestre 3.000 millones de dólares más Van a ingresar en agosto Que va a ser récord Según dicen las publicaciones especializadas del momento Ahora vos te imaginarás que esa semejante cantidad de dinero En donde ni siquiera arranqué a AFA ¿Quién la maneja? ¿Cuántos fueron los que produjeron esas exportaciones? El 57% de esas exportaciones Las produjeron 5 empresas Fargil Que es de Norteamérica Costco Que es una estatal china ADM Que es otra norteamericana Buge Otra norteamericana Y Visterra Es una suiza Que está vinculada Con la apropiación Que están haciendo Junto con Glencore Y Oleaginosa Mureno Para quedarse Con Vicentino Pero si a eso le agregamos Las 3 o 4 Que siguen para abajo Nos vamos a encontrar Con que ahí tenemos Tres empresas más Que las podemos nombrar Que son solamente de una nacional Que saca Y después las otras son Otras empresas internacionales Estradreifus Y está La empresa de Tres Compans Que no me acuerdo como se llama el nombre comercial En este momento Son el 87% De las exportaciones agrícolas La República Argentina 8 empresas Solo 8 Fíjense en el grado De concentración monopólica Pero también También Son las que se han quedado Con el 100% De las exportaciones De maní De colsa De ligo De lino De aceite Ahora claro Yo te digo esto Y vos decís Bueno pero está bien A lo mejor se concentra La exportación Pero los productores Que abastecen Esa exportación Son miles Se benefician Claro Tampoco Tampoco Son apenas un puñado Cresut Adecoagro MSU Todos esos Son empresas Que Que Trabajan Más de 300 400 mil hectáreas Adecoagro Informó Que va a sembrar 830 mil hectáreas 830 mil hectáreas De los 38 millones Que sembramos Y va a pasar Y va a pasar A producir 560 mil litros De leche Claro Entonces vos me dirás Claro Que poco ¿No es cierto? Claro Son apenas 2.000 2.500 Empresas Agropecuarias De la república argentina Que han desplazado Completamente Al agricultor De rostro humano Y son las que Proven a esas exportadoras Bueno Pero entonces vos me dirás Pero Peretti Pero fijate Que ese grado De concentración Derrama beneficio Vamos a tener Los alimentos Maráticos ¿No es cierto? Bueno Acaban de salir Los números de agosto Privados Vamos a estar Arriba La inflación Que estimada Para el mes de agosto Es un poco menos Del 3 puntos ¿No es cierto? Bueno En alimentos Vamos a estar arriba Del 3 puntos 60% Más Que 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 La inflación O sea Los alimentos Van a aumentar más Obsérvese usted Que acá Cuando discutimos Las paritarias Que se están reabriendo ahora El movimiento obrero Debería poner En primer plano Esto que le estoy contando Porque está Directamente Vinculado Con el salario Directamente Vinculado Con el salario El precio De los alimentos Porque la gente Se piensa Que no tiene Nada que ver La concentración Exportadora La concentración Productora ¿Eh? El 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 precio De los alimentos Y los salarios Son todos Partes Son todos Rayos Parte de una misma rueda El día Que el movimiento Nacional y popular El día Que el pueblo Argentino Vincule todas Estas cosas Entre sí Ese día Vamos a empezar A discutir la economía Desde otro lugar Y de otra forma Y una de las cuestiones Peretti Me parece muy contundente Esto hay que repetirlo Tratar de viralizar Que llegue a todos lados Sobre todo Esta Ya le voy a dar Mancinelli No sé Que no se enoje Yo le voy a dar La palabra La le voy a dar Digo Esto que decís Al final Que el día Que se pueda Vincular Todo esto Porque El problema Que tenemos Con los políticos Que deberían Tenerlo Consciente Esto que vos decís Pedro Lo tienen También fragmentado Entonces No lo trabajan El movimiento obrero Que vos sabés Que hace rato Que no hay una expresión Ni de la CGT Ni de las organizaciones Todas juntas Puede haber una expresión De la CTA Puede haber De la 2TA Todo lo que quiera Pero que el movimiento obrero Analice esta cuestión Para discutir Sus paritarias En conjunto No existe Entonces Esa vinculación Hay que alentarla Y aunque nos lleve tiempo Primero serán Los funcionarios Los dirigentes sindicales Los dirigentes sociales Que tienen que atar esto Porque hay dirigencia social El primer ejemplo Que dije Cuando comenzaste De los 12 millones Hay una dirigencia Una dirigencia Con conciencia Pero no está articulada Ni al gobierno Creo De mentime Ni al movimiento obrero Ni a los movimientos Que tienen que dar Una definición del país Es así No está vinculada Tal cual Está por eso digo De que articular Todo eso Es la clave Del campo nacional Pero el problema Pero el problema Es que tenemos que hacer Una capacitación En nuestros propios dirigentes Cuando el ministro De la producción Culfa Presenta el plan ganadero Y presenta un plan De estímulos fiscales Y de estímulos crediticios Y no toma en cuenta Que de los 230.000 Productores ganaderos Que hay en Argentina 160.000 Son pequeños productores Que no pueden pasar Ni por la verdad De un banco Se está olvidando Lo que debe ser El leitmotiv Número uno En política agropecuaria Que es la diferenciación De las políticas públicas A partir del tamaño De las explotaciones Agropecuarias Y de los productores Un gobierno Es progresista Cuando se enmenta A sus productores Por el tamaño De sus explotaciones Agropecuarias Más se enmenta Más progresista es Más mete a todo Adentro la bolsa Menos progresista es Eso Lo venimos diciendo Desde las 125 Para acá Pero parece Que son Campanas de palo Porque no se termina De comprender El valor De la segmentación De las políticas públicas Que es clave No se puede tratar Como iguales A los que son Estructuralmente Distintos No puede ser tratado Igual a Deco Agro Que siembra 830.000 hectáreas Con José Chacarero Que está penando Para no alquilar Su campo Y siembra 50 hectáreas Son dos componentes Distintos Este gobierno Debe asentar Y debe Priorizar Y visibilizar Como actor social A los pequeños Y medianos productores A los campesinos A las otras formas De hacer agricultura Debe sentar En la mesa Almocasia A la mesa Agroalimentaria Argentina A la Federación Agraria Disidente A AFA A todas las expresiones Que tratan De resistir Como pueden El avance De la agricultura Buistre La agricultura Buistre Se devora A la agricultura De rostro humano Esa es la verdadera Discusión Esa es la madre De todas las batallas En la República Argentina Tiene que ver Con el precio De los alimentos Y tiene que ver Con la ocupación Geopolítica Del territorio Tiene que ver Con el arraigo Tiene que ver Con las migraciones Rurales Tiene que ver Con la deforestación Y tiene mucho Que ver Con el Paraná Porque no se puede Tratar el problema Del Paraná De vinculado Del modelo Agroexportador Argentino Porque esa es La puntada final Como en la década En el siglo pasado No se puede tratar El modelo Agroexportador Argentino Sin analizar Los ferrocarriles Bueno ahora Los ferrocarriles Fueron reemplazados Por el Paraná Y entonces Hay que analizarlo En un combo Todo junto Y sentarse ahí En la mesa Y decidirse A poner una balanza Delante de cada puerto Por favor ¿Cuándo? ¿Hasta cuánto Van a vender Sin pesar Lo que exportamos? ¿Hasta cuándo Vamos a ir a comprar Al almacén Con el libro Escrito Con el almacenero? Tenemos que pegar Un puñetazo Arriba la mesa Y empezar a analizar Con cabeza propia No prestada La política agropecuaria Y la política nacional Me parece a mí No sé si estoy tan equivocado Lo veo a Mancinelli Rascándose la pera Y me parece que viene El contragolpe Por ahí Picones Adelante Mancinelli O lo dejó Boquiabierto Pedro Peretti Con la síntesis De hoy Espectacular Espectacular Lo de Peretti Sí Como siempre Siempre No Peretti No Cuando él dijo Eso El contragolpe La imagen que vi Fue de un ring Y Peretti Peretti Es de los boxeadores Que Peleaban en el centro Del ring No se iban de ahí Lo cagaban a trompada Pero respondía Y peleaban en el centro Nunca se iba Contra la cuerda Bueno La cuestión Que plantea Peretti Es una cuestión Esencial Es una cuestión Que hay que resolver Por necesidad Con necesidad Y urgencia Sin ninguna duda Ahora ¿Cómo se resuelve Este problema? No me voy a poner acá El sabio ¿No? Pasó por acá Y dejó su receta Este Pero ¿Cómo se resuelve Este problema? Este problema Se resuelve Politizándolo Para eso Toda esta Gran fuerza Que está fragmentada Y dispersa Tiene que ingresar En el frente político En este frente político No en otro A ser En este frente político ¿Por qué? Porque los tiempos No dan Y además Las condiciones No dan Para formar Un movimiento Diferenciado Y con fuerza propia No dan No dan los tiempos Ninguno de los tiempos Hay A favor De esta De la solución De esta necesidad Que plantea Y no necesidad Periosa Que plantea Peretti A favor de eso La situación Permite Constatar Que en realidad Acá Hay un Estado Disfrayado Que está operando Porque cuando se da Semejante concentración De la economía Solo se puede sostener Mediante Funcionamientos Reglas Intervenciones Propias del Estado Es decir Define Que sector Se va a ocupar Se define Que si se va a dragar Define Que Como va a ser El tránsito Define Como van a ser Las comunicaciones Define Todo Eso es el Estado Bueno Entonces Si uno tiene Claro Que en realidad Acá hay Un Estado En la sombra Que es quien Está reorganizando La Argentina Y ese Estado En la sombra No es nada más Y nada menos Que como Como era El vampiro Dracula Es decir Es la vieja oligarquía Que revivió Con otras formas Porque la Argentina Fue conformada Justamente De acuerdo Con la necesidad De los Comerciantes De Buenos Aires Que eran Contrabandistas Que se propusieron Y se pusieron A servicio De Gran Bretaña ¿Para qué? Para poder ingresar En el comercio Internacional Y entonces Ahí viene muy bien Lo que dice Peretti Que hay que decir Una y otra vez Muchachos El Paraná Hoy Es el ferrocarril De los De los Ingleses Exactamente Es eso Muy bien Peretti Es Calabrino Ortiz Lo llamaría Usted lo abrazaría Exactamente Es eso Entonces Si el Paraná Hoy es el Ferrocarril De los Ingleses Quiere decir Que la Argentina Está funcionando Nuevamente Y de forma Ostensible Como un País colonial Entonces Para poder Salir De la Colonización Para poder Lograr La autonomía De decisiones Hay que ingresar A un frente Político Porque Por 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 Fractantado O creando Uno nuevo No funciona No hay tiempo Bueno Ese es mi comentario Y Lo felicito a Peretti Por su lucidez Y no porque Sea la primera vez No Pero hoy es muy Contundente Cada día se mejora Peretti Y te hago una pregunta Pedro Si Llegamos Por segunda vez A elecciones En el Uno En los últimos Tiempo No Este Primero fue Sacarlo a Macri Ahora vamos A estas elecciones Legislativas Y seguimos Adentro De ese frente Que propone Mancinelli Pero los políticos Y la política En general No terminan De integrarlo No solo Que no los meten En las listas Quienes Hacen estos planteos Sino que no se crean Mesas de debate Integradas Que vinculen Un tema Con otro Que le podría Servir mucho Al funcionariado Del gobierno Bueno Yo coincido Con ese análisis Que vos haces Néstor Yo creo que Estas ideas Están un tanto Relegadas Pero Pero No hay vida Fuera del frente De todos Lo de Ayer Ayer Lo de Corrientes Nos debe hacer Reflexionar El resultado De corrientes 75% Está bien Que feudal Que esto Que aquel 75% A ver La interna De Santa Fe Es una interna Complicada También Para la unidad Porque Se está tensando Más de lo necesario Hay que tratar De que los compañeros No se peleen Que sigan Y hay que tratar De ahora A partir de ahora Hasta que ganemos Las elecciones Si las ganamos Ojalá las ganemos Yo tengo mucha fe En el pueblo argentino Confío en nuestro pueblo Porque se están disputando Dos modelos Y confío que las urnas Nos van a Nos van a ratificar El rumbo Debemos poner todo el énfasis En ganar las elecciones No en criticar a los compañeros Yo en ello Me parece que Hay que ser muy concreto Porque después Que terminaron las elecciones Ahí empezamos de vuelta Vamos a empezar Y vamos a discutir El rumbo Vamos a discutir El rumbo Y la profundización De las medidas Pero primero Tenemos que ratificar El rumbo En las urnas Eso es muy importante No es joda Lo que viene En la Argentina No es para estar Tirando piedras Desde afuera Irresponsablemente No No voy en nada En ninguna elección No soy candidato A nada Pero digo Y tampoco Me siento Escuchado Por el gobierno Las cosas que digo Tampoco tienen por qué Escucharme Porque Soy Casi Casi representativo ¿No es cierto? No No es para tanto No Pero tampoco A ver Yo no puedo pretender Que Escuchen lo que yo diga Y que diga Lo que dice Palabra de rey No Para nada Si yo soy Soy un don nadie En la política argentina Pero sí Pero sí Tengo absolutamente Soy absolutamente Responsable Como parte Del campo nacional Y popular Que no proviene Del peronismo En decirte Que hay que Preservar la unidad Del frente de todos Hay que agrandar Ese frente de todos Y se puede Y hay que ratificar El rumbo Y ganar las elecciones Y después empezamos A discutir de nuevo Mirá Acá tenemos Un oyente Creo Kitty Feretti Presidente Dice Anotamelo Porque es el único Voto que tengo En toda Argentina Te cuento Y les cuento A los oyentes Estamos hablando Con Pedro Pedro Peretti Digo Es muy ilustrativo Es buena La síntesis Final Que haces vos Y que acompaña Manchinelli Que yo también No hay vida Fuera del FDT Este Del frente de todos Y hay que seguir Bregando Por estas cuestiones Porque yo creo Lo decía al principio Pedro Haciendo un análisis Muy breve De las elecciones De corrientes Que ese tema Y esa palabrita Que instalaste hoy De la vinculación Creo que tiene que ver La derrota de corrientes Cuando no se vincula Desde el proyecto nacional A las provincias Tiene que ver Con lo que vos decís Porque no se vincula A los actores De cada provincia Entonces No voy a hacer Ningún nombre Vamos a ver Con aquel Que alguna vez Sacó un buen resultado Y que hizo esto Y pongamos a este Con el otro En una alquimia Que poco Tiene que ver Con lo que está viviendo La gente En corrientes Y no sé No me quiero animar También creo Que esa alquimia Llevó a estos errores Para Santa Fe Pero bueno Ojalá Se puedan superar La gente Con el voto Sepa resolverlo Pero a veces Le ponen Detrás Nadamos A la gente Más problemas Que soluciones No a los electorales Y sabe lo que pasa Néstor Que hay una mirada Muy porteña Sobre la Argentina Excesivamente porteña Yo creo que hay que retomar Aquel viejo proyecto Que iniciara El primer Viejo diputado radical Que se llamó El CIDES Que fue el primer tipo Que filmó una película En la República Argentina Sobre la última Invasión indígena A San Javier En Santa Fe La primera película Animada Creo que fue en 1906 1907 Que planteó Fue el primero Que planteó Que hay que sacar La capital De la nación De la capital federal Y después En la ley En el año 87 Que hizo sancionar Raúl Alfonsín Que yo creo que fue Lo más rescatable De su gestión Junto con el juicio A la junta Son los dos únicos Elementos Que uno puede rescatar De este gobierno Y me parece Que hay que retomar Ese proyecto El porteña Es tremendo Tremendo En todos los sectores Es traversal En la derecha En el centro Y en la izquierda Lo que pasa En el capital federal Es lo que pasa En el país Y no es así Hay una realidad Corrientes Te lo muestra A ver Alguien tendría Que haber leído Esa realidad De corrientes Y haber puesto Un poco más de atención Porque no es lo mismo Perder 60 a 40 Que perder 75 a 25 Sí, sí Y en picada Porque ya están dando 76 a 23 Bueno, no es lo mismo Perder una cosa que la otra ¿No es cierto? No, no, no Coincide Me parece que acá Hay un excesivo Centro Obeliscano A la hora De analizar La política Que me parece Que hay que dar Un poco de margen A la otra gente ¿Viste? No, coincido Totalmente Yo no pretendo Conducir el país De mi Mi megalópolis De 4.000 habitantes Acá donde vivo yo Pero Bueno Digo Qué sé yo Hay cosas Que hay que prestar Un poco más atención Hay que tener Una política agropecuaria Si queremos Tener una buena elección En Córdoba En Santa Fe Pero bueno Son cosas para discutir No ahora Sino después De las elecciones No, no Coincido totalmente Y este programa Salir por arriba Nació para eso Y vamos sumando Yo no me puedo hacer cargo De todos y cada uno Pero Vamos sumando votos Ahora que nos faltan Dos semanas Para las elecciones Yo voto por el FDP En donde me toca estar Que es en Capital Federal Con más gusto Por unos Que con otros Los que están en Provincia De Buenos Aires Lo mismo Y vamos sumando votitos Y alentando a la gente A que vote Al frente de todos Porque también Están los Peretti Que no son Candidatos Pero van a insistir Con estos principios Y estas ideas Lo conozco a Peretti Desde la 125 Para acá Que hemos venido Conversando seguido Y bueno Nunca se ha bajado De las causas Y siempre votó Y siempre votó para este lado Y hemos estado juntos Así que Peretti Muchas gracias Por su paso Si se quiere quedar A escuchar Ahora viene Por Catadino Después Mempo Y si no Y nos tiene que contar Eso se reunieron Con el presidente El otro día Hubo una reunión Un reconocimiento A ese sector Y eso es importante Es un avance importante Si, si No le puedo contar mucho Porque yo no estuve Pero... No, no Yo hablé con el gringo Amichetti Y me contó Estaba muy entusiasmado Ahí hay un armado Muy importante Tanto del sector Industrial O sea De los trabajadores De la industria Con los empresarios De la industria Y no solo Las PIMO Ahí está Les mata Con un trabajo Muy interesante Que ha hecho Desde lo político Pero enraizado A eso No a los partidos Julián Domínguez Digo Hay un muy buen trabajo Ahí El trabajo de Julián Ha sido muy bueno Ahí Hay una cosa Que nadie dice Y que no es titular Que también habría que analizarlo Se han recuperado 12.000 puestos de trabajo En la industria automotriz 12.000 No es poco Y se ha armado Un programa de exportaciones Con componentes nacionales Que es un ejemplo Para tenerlo en cuenta En la industria De los alimentos Porque ahí A medida que se agregan Componentes nacionales Se habilitan Cupos de exportación O sea que Imagínate vos Que el R12 Que tenía el 80% De piezas nacionales Cuando se fabricaba Hoy el promedio En la industria automotriz Era del 20% Cada punto De industria nacional Que sumás Son 3.000 o 4.000 Puestos de trabajo Que generasen Las autopartistas Y en todos los demás Es un trabajo Muy importante Y que demuestra Que ahí El movimiento obrero Tiene mucha cabeza A la hora de pensar El trabajo Y la soberanía De los argentinos Y así como Destacamos Perdón Destacamos Espere Espere No se vayan Así como destacamos A Julián Domínguez También tenemos que destacar A Piñanelli De Lemata Y a todo su grupo dirigente Porque sabe Sentarse a discutir Con una visión estratégica Discute con Las empresas multinacionales Discute con los japoneses Con los chinos Con los yanquis Con los ingleses Y conserva Y hace crecer La industria En esa articulación Que voy a decir Esa vinculación No de ruptura Sino de vinculación Pero te voy a decir Una cosa Que nadie se dice Ayer estuve escuchando En la televisión Santilli hablando Al pedo Sobre que Toyota No consiguió 200 tipos capacitados Mentira La Toyota Argentina Dicho por los mismos CEOs de Toyota Es el ejemplo Mundial de productividad Esa es la mejor fábrica En relación a horas De trabajo y productividad Que hay en el mundo La pone Toyota Como ejemplo Mejor que Japón Eso puede chequearlo Con cualquier Andá y preguntárselo A Piñanelli Desmata Julián Domínguez Al CEO de Toyota Al que sea Ahora ¿Por qué no salen Los nuestros A poner huevos ahí A decir las cosas Como son? No, no, no Dices que vienen Fustigando Con que la Argentina No tiene gente Capacitada para trabajar Y no hay un solo Tipo que le salga A responder No, no Siempre cuento Lo que alguna vez Conversé con Piñanelli De que cuando En Estados Unidos En la época de Trump Plantearon Recuperar las fábricas En Detroit Le pidieron técnicos Trabajadores Profesionales Al ESMATA Argentino Para enviar A Detroit Para ayudar A recuperar Esa industria Por el reconocimiento Tiene una escuela De capacitación Y formación El ESMATA Que va palo y palo Con la producción De las grandes empresas Para los motores híbridos Para los eléctricos Digamos Tenemos que revalorizar El rol de los trabajadores Y la capacitación Y formación Que tiene el trabajador Argentino Claro Entonces Solamente Se lo va a ver A Piñanelli Si hay un paro Si hay algún quilombo ¿No? En la diaria Que genera Todas estas cuestiones Exactamente Eso que usted dice Es cierto Porque El otro día Lo contó Julián Domínguez Que contó justamente Eso que usted está contando Certificando La buena fuente informativa Que usted tiene Picón En el movimiento obrero Es un ejemplo Para difundir estas cosas Necesitamos muchos picones Difundiendo Y haciendo radio A lo largo y ancho del país Bueno Cuando usted sea presidente Me acepto ser secretario De comunicación Que no puede ser presidente Que no puede ser presidente Ni de acá Del club social Que lo tengo a media cuadra Acá con la bolsazo Usted quiere que sea Presidente de la República Bueno Cerramos Siendo la hora 10.07 Cerramos esta gran columna Este gran espacio De debate Que nos damos con Pedro Peretti Desde máximo Paz Y lo dejamos Que vaya a ese encuentro Que seguramente Nos nutrirá En nuevas Emisiones De salir por arriba Nos vamos a la tanda Chao Pedro Salud cosechas Abrazo a todos Salud cosechas Gracias por ver el video Gracias por ver el video